Brindar a los empresarios la oportunidad de promocionar y vender productos y servicios a través de una plataforma online en esta temporada navideña es el propósito de Expo Virtual 2020. La propuesta es de las cinco cámaras de comercio de Antioquia en alianza con el proyecto CRECE del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Expo Virtual 2020 es una iniciativa con las ofertas de más de 350 empresas locales. Cada vez es más fácil acceder a la virtualidad para las compras navideñas. Con esta feria ratificamos nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de los comerciantes para llegar a nuevos mercados, especialmente a aquellos mercados que ofrece la Internet, a la vez que construimos con la recuperación económica. Esta es una feria digital que ya cumple cinco años y pretende promover ventas locales ofreciendo descuentos de hasta el 50%. Una invitación desde el programa CRECE en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Podremos encontrar allí nuevos platos, la posibilidad de ampliar nuestro clóset y productos y servicios para sus familias. En expovirtual.com.co puede aprovechar los descuentos además de apoyar el comercio local.